Y vamos a saludar nuevamente a nuestro compañero Pablo Callejón, que sigue sin ver la mano de Suárez. Usted debe ser la única persona en el mundo que todavía cree que hubo mano. No, no. Yo, el bar, el avar y tobar. Usted y el... ¿Cuál es el otro brasileño que está suspendido? Lo puso... La cosa... Yo no sé cómo lo era. La cormebol es una cosa muy especial. Sí, la mano. Con la mano. Ahí viene otro que vio la mano también. Sí. Una cosa... Yo no entiendo cómo todavía no la pueden ver, pero no importa. Qué bárbaro, ¿no? No sé si vino a hablar de eso, si sigue justificando o no. No. Eso es perder la objetividad. Mire, se lo voy a decir así con toda la... No, es una acusación muy grave. Es perder la objetividad. Usted está acusando de manera muy grave. Bueno, pero no es de esto de lo que veníamos a hablar. Si luego que vamos a ocuparnos del tema económico. Porque, a ver, día a día hay algunas señales que ya se van acomodando de cuál va a ser el perfil de la nueva ministra de Finanzas y Economía de la Nación, Batakis. Uno de ellos, de alguna manera lo anticipamos, lo terminó de ratificar. No habrá, por lo menos este año, un debate del salario universal. Ya lo descartó la ministra, señala que no están los recursos para hacerlo. Ella había señalado que... Si no había solvencia para hacerlo, no lo iba a hacer. Claro, ella decía que tiene que haber un efecto neutro. Es decir, que ingresen fondos de otro lado que se destinen a eso, pero no de lo que actualmente maneja el Estado. ¿Crearía más déficit? Crearía más déficit, según lo que ella señala. Y se perdería ese objetivo de encarar en algún momento la búsqueda del equilibrio fiscal. Siempre esto es una discusión, ¿no? Porque, en realidad, ¿qué es lo que hace el gobierno en el Estado? Administra recursos. Claro. En todo caso, si la idea es que el salario universal puede ser una medida mejor o más necesaria que otras, bueno, vos, por ejemplo, podés redireccionar recursos o sacar de determinado lado o incrementar. Bueno, ha señalado Bataki que no. Este año, por lo menos, eso no va a ocurrir. Más allá de la presión de Grabois y compañía. Bueno, lo que sucede aquí es que empieza a surgir un debate político. A mí me parece que ella, la ministra, tiene todavía... A ver, una... La reacción de los mercados siempre sabemos cómo es, ¿no? Es la de buscar la tajada propia, ¿no? Si en ese mecanismo especulativo puede sacar un ingreso, bueno, de eso se tratan los mercados y ahí, por eso, la necesidad del rol del Estado. Ahora, dentro de la política hay como un... Bueno, esperemos un poco, ¿no? Porque nadie salió ayer a cuestionarla a Batakis. Porque, además, es una persona que llega con el aval de la propia Cristina Fernández, que ayer se volvió a reunir con Alberto Fernández y con Sergio Massa. Es decir, que salir a los tobillos para dar una definición futbolera ahora no parece lo que, por lo menos, en el frente están evaluando. Pero es evidente que... Hay que ver qué dice Cristina hoy, ¿no? Hay que ver qué... Exactamente, qué dice Cristina hoy. Pero también hay que ver cómo evoluciona la situación social, digamos. Porque si no se dan respuestas a los sectores más vulnerables, si no se dan respuestas a los sectores de trabajadores, es, bueno, evidentemente, es tirar de la cuerda, no mucho tiempo va, porque ya viene con una tensión importante. Y el otro elemento que también se sumó en estas horas, en el debate de las políticas económicas de Batakis, está vinculado con el dólar, ¿no? Que hay medidas que se han adoptado, con una tergiversación también en el discurso. Sí, perdón. Sí, no, discúlpame, Pablo. Hay una cuestión, que esto es clave, ¿no? Este Guzmán, este Callejón, este Marconi, este Batakis. No hay dólares. Pero, está claro. No hay dólares. Entonces, lo que hay lo tienen que retener, digamos. Después podemos estar de acuerdo o no. Pero es objetivo. Hoy por hoy el Banco Central no tiene reservas, están muy flacas. Y es una discusión que se da, yo decía, de manera tergiversada en los medios de comunicación. Ayer algunos medios decían que lo que quería el gobierno era prohibir la salida al exterior. Y eso no es verdad. Es una mentira absoluta. En realidad, lo que el gobierno lo que está diciendo es, si vos tenés los dólares, date al exterior y pasate tres meses en el Caribe. No te lo voy a financiar yo, Albián. Pero no podemos financiarlo nosotros ahora porque no tenemos los dólares. Claro. Esta medida que en algún momento se planteó, que debía haberse tomado antes o con otras condiciones. A ver, se generó todo un debate, todo un discurso que vos, si querés, chequeás un poco algunos medios. Está instalado casi en portada. Que tiene que ver con que no podés comprar en cuotas, en dólares, en los free shop de los aeropuertos. Bueno, muchachos, hay algunos problemas en la Argentina mayores a que comprar un perfume en el free shop. No porque no haya derecho a comprar perfume en el free shop. Nadie está cuestionando eso. Si no, en las prioridades que hoy tiene la Argentina, no están los dólares. No hay dólares. No, por eso partimos de ese diagnóstico y de esa coyuntura. No hay dólares. Entonces, bueno, hay que evitar que salgan por los caminos menos dañinos posibles. Bueno, efectivamente. Todo esto que hoy tiene que ver con casi una luna de miel... A ver, Pablo, recién... Disculpame. Porque recién hablábamos con Juan Pablo Rabazano, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Empresa de Nutrición Animal. Y dentro de dos semanas, si no le liberan el Banco Central los dólares para poder pagar los insumos, se van a quedar sin alimentos para el ganado, por ejemplo. Entonces, en esa comparación que vos decís. A ver, vamos a darle el alimento al ganado en vez de comprarle el perfume en dólares en el free shop. Bueno, lo que decía Batakis, que aparece como una cuestión razonable, ¿no? Los dólares que escasean tienen que ir a la producción. No a situaciones que pueden ser de ocio, de... Está todo el derecho para que la gente lo haga. Nadie duda de eso. Pero que lo hagan con los dólares propios porque no están los dólares en el Estado. Pero también esto es verdad, se llega a este desenlace, porque ahí tuve una historia, ¿no? Obvio. Que tiene que ver con lo que... El endeudamiento y la fuga de dólares durante el macrismo, pero también con las políticas que se aplicaron durante el gobierno de Alberto Fernández que no han logrado corregir esta dinámica, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo de aquí al más comienzan esta luna de miel a consolidarse. En un acompañamiento a Batakis, yo creo que con una consolidación política, me parece que estas reuniones que ha habido... Viste que han bajado mucho el nivel discursivo en el gobierno, en la coalición gobernante. Me parece que hay un entendimiento... Salvo Máximo ayer, pero que le pegó a Guzmán. Sí, pero te digo que podría haber sido más... Lo fue más enfático en otro momento. Tiró algo con lo de Guzmán. Con lo de Guzmán. Tiró la frase de lo de Guzmán, bueno, ahora que... Pero no mucho más, ¿eh? Yo creo que ha habido un bajar los decibeles, porque también se entiende que sin respaldo político no hay política económica. No, no puede haber. No puede haber... No hay Batakis si no hay un gobierno que pueda más o menos consolidar un cierto equilibrio. Habrá que ver también qué surge del discurso de Cristina Fernández hoy. Pero estas situaciones tienen que consolidarse con acuerdos políticos y con soluciones a la gente. Si esto no ocurre, bueno, vamos a estar en un tiempito no muy lejano discutiendo más o menos los mismos ejes. Pero vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las definiciones y con algunas medidas. La ministra Silvina Batakis dejó abierta la puerta a la discusión sobre la renta básica o salario básico universal, pero descartó la posibilidad de implementarlo en lo inmediato. No dijo, no me gusta la propuesta, pero ahora no. La definición de un piso de ingresos equivalente a una canasta básica total de una persona adulta, unos 14.400 pesos a valores de mayo, había sido impulsado por la propia presidenta Cristina Kirchner. El día en que renuncia a Guzmán, Cristina, en su discurso, pidió por el salario básico universal. Bueno, Batakis ha dicho que no. También se impulsa un proyecto de ley firmado por un grupo de diputados del Frente de Todos, con respaldo a organizaciones sociales, la ministra resolvió sacarlo de la agenda económica para lo que resta del año. Para Batakis significaría comprometer recursos para los cuales no dan las cuentas. Esto es lo que dijo la ministra. La búsqueda de una baja en el déficit para avanzar hacia un equilibrio fiscal dispone esta fuerte batalla, ¿no? Entre cómo reasignar recursos o seguir este caminito y que el salario universal no salga. Una de las principales preocupaciones, también económicas, es el dólar. Sin la intervención del Banco Central en el mercado de bonos, el contado con liqui se disparó a este extremo ya cercano a los 300 pesos. Casi llegó a los 300 pesos ayer el contado con liqui. ¿De qué se trata? Bueno, es el mercado por el que optan grandes empresas para dolarizar activos que mantienen en el exterior. El contado con liqui no impacta directamente en la economía real, pero marca un clima de inestabilidad y sensación de descontrol. Esta cuestión de las sensaciones que se generan en el mercado. Y esto, bueno, es un negocio propicio para los especuladores que prefieren esta situación de inestabilidad, de sensación. Ayer hasta en las redes sociales había parecido que renunciaba el presidente Alberto Fernández, que había renunciado Massa, que Cristina había dicho que iba a asumir, bueno, toda una cuestión delirante, pero que tiene que ver con generar estados de ánimo. Y cuando se generan estados de ánimo en el mercado, bueno, suceden estas cosas de inestabilidad. El dólar blue volvió a subir 2 pesos, ayer estuvo en 257, había bajado el miércoles y el jueves, parecía que iba a tener una tendencia a la baja. Y en el cierre de ayer, en el cierre del jueves, volvió a incrementarse a los 257 pesos. Recordemos que en algún momento en esta situación estuvo en 2,80. Estuvo en 2,80, después bajó a 2,40 y pico y ayer cerró a 2,57. El Banco Central volvió a vender 80 millones de dólares en el mercado de cambio y desde el lunes las ventas suman cerca ya de 500 millones de dólares, que es un impacto muy fuerte porque el Banco Central venía recuperando reservas y esta semana, bueno, perdió 500 millones de dólares. Bueno, el escenario de dos realidades que se han impuesto por lo menos en estas dos últimas jornadas. Por un lado, la cuestión del salario básico universal, que hay un impulso político y de organizaciones de la propia Cristina Fernández que al menos ha quedado en stand-by. La ministra dijo que no hay recursos este año para hacerlo. Después están las decisiones políticas que definen si esto puede o no avanzar. Y por el otro, la cuestión del dólar que sigue siendo un dolor de cabeza porque el Estado, el gobierno, se ve muy vulnerable ante las maniobras especulativas que hay debido a que no están esos dólares para poder contrarrestar lo que pueden hacer. A veces con pocas maniobras, con pocos movimientos de dólares, sobre todo en el dólar blue que es un sector más marginal, termina siendo de mayor impacto. Bueno, la realidad económica para lo que viene. Gracias, Pablo. A ustedes.